Pues en las últimas horas, las dirigentes del Partido Nacional han cuestionado las propuestas de campaña de Xiomara Castro de Zelaya, quienes están diciendo que Xiomara propone en su plan de gobierno prácticamente jugar con la mentalidad de los niños en cuanto a su orientación sexual. Escuchamos a continuación a Edith Copland, dirigente del Partido Nacional. Como madres de familia, como mujeres nacionalistas, estamos en contra de esta propuesta que tiene Xiomara Castro de Zelaya y se la voy a leer puntualmente. Porque no son inventos de nosotros. Modificar la currícula básica de educación formal donde la enseñanza biológica no parta del binarismo e incluya la guía básica de educación sexual inclusiva para las personas LGTBI. Lo que significa que a nuestros niños, los maestros en las escuelas, en los kinder, en los colegios, le van a decir, tú naciste varón, pero puedes tener la opción de ser niña. O sea, ¿qué conciencia puede tener un niño de 5, 6, 7 años de elegir qué sexo quiere ser? Si niño o niña. Me parece a mí que estas burradas que propone Xiomara Castro de Zelaya debería de aplicarlas, si ella tanto lo desea, a su propia familia. Pero que no se meta con nuestras futuras y nuestras actuales generaciones. Que no se mueta con las niñez en Honduras. Que no se meta con los niños de Honduras. También propone que las jóvenes adolescentes, que las mujeres, asesinen a sus propios hijos en el vientre. ¿Qué tipo de persona puede querer o proponer, cuando llegue a la presidencia, venir y asesinar niños? Venir y enseñarle a nuestros niños de 5, 6, 7 años que decidan ser homosexuales. Me parece a mí que es una bofetada para las mujeres que somos cristianas, que somos creyentes de Dios. Y sobre todo, sobre todo que defendemos la vida y defendemos los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas. Y es que las nacionalistas han dicho que en las últimas horas se han reunido con las autoridades de la confraternidad evangélica. Justamente para ponerle un freno a estas pretensiones que podrían confundir la mentalidad de los niños. Implementando situaciones de sexo o de género en los centros escolares. Dándoles a los niños una madurez que todavía no alcanzan o que son decisiones que ellos deberán tomar en un futuro.